El responsable territorial de Ibercaja en Aragón y el obispo de Tarazona han firmado un convenio de colaboración por el que la caja de ahorros respalda económicamente la restauración del retablo de Juan de Leví, el más grande y antiguo de la catedral de Tarazona. Es para Ibercaja una satisfacción el estar en Tarazona firmando el convenio que acabamos de firmar con el señor obispo, por el cual ahora Sociocultural de Ibercaja hace una aportación de 25.000 euros para restaurar un magnífico retablo que hay en la catedral. Es histórica la colaboración de Ibercaja con Tarazona, con todo el pueblo de Tarazona y especialmente con su magnífica catedral. Por tanto, es una satisfacción de hoy y es una satisfacción de haber colaborado durante tantos tiempos personalmente con los distintos obispos de la diócesis y colaborando al final con Tarazona, entidad donde tenemos dos oficinas, ciudad donde estamos francamente satisfechos por las respuestas de los tuliazoneses con Ibercaja. Es cierto que ya nadie se le escapa, que no corren buenos tiempos estos tiempos de crisis, pero así todo Ibercaja ha sido capaz de volver a reiterar una colaboración con la catedral. Pero espero que este trabajo de colaboración pueda continuar. Yo, por lo que sé, la apertura de la catedral está atrayendo también a nuevos visitantes. La misma hostelería, otros negocios, creo que están sintiendo positivamente esta presencia de turismo. Tanto es así que para los próximos días yo tenía que traer unos compañeros y está ocupado todas las posibilidades que hay de entrada, de ingreso a la catedral. Esto también yo creo que puede repercutir con un grande beneficio también para Ibercaja, porque esto repercute, diríamos, en la vida económica de la ciudad. Yo creo que entonces va a traer un beneficio para todos. Yo creo también que esto va a ser un poco también para que Tarazona sea conocida. Yo veo que hay mucho interés. El retablo está en proceso de restauración desde abril. Se encontraba afectado por xilófagos, aunque los trabajos abarcan otros aspectos. Uno, lo que no se ve, que es la parte posterior del retablo, donde el marco, las tablas que los sustentan, pues estaban bastante convertidas en corcho, para que me entendáis. Los xilófagos lo habían deteriorado y, aunque estaban ya muertos, pero habían hecho su labor allí y estaba bastante deteriorado. Eso se ha consolidado. Después, otra restauración de menor importancia es que se había dado un barniz a las tablas que son de óleo, pintadas al óleo, y entonces tenía un brillo demasiado fuerte. Se ha quitado, o se está quitando. Y tercero, esto es muy importante también, consolidar la pintura al óleo, porque ha habido, por diversas causas, pues unos cambios bastante bruscos de temperatura y de humedad. Y eso, lógicamente, repercute en la pintura. La empresa Alvarium, que lo está restaurando, lo está haciendo muy bien, con mucha serenidad, y al mismo tiempo, siempre consultando con el gobierno de Aragón, cómo se puede integrar, reintegrar, lo que falta sobre todo de la predela. La predela está muy deteriorada. La obra data del siglo XIV y está dedicada a tres santos. Es un único retablo, pero está dedicado a tres santos. A San Prudencio, que es el patrono de la diócesis, San Lorenzo, que lo conocemos todos como Aragonés y patrono de Huesca, y después Santa Catalina de Alejandría. Pero, formando una unidad, tiene nueve calles verticales. Tres calles de la izquierda están dedicadas a San Prudencio y tienen una mesa de altar independiente. Las tres calles centrales están dedicadas a San Lorenzo. Tiene su mesa de altar independiente. Y Santa Catalina, o las tres calles de la derecha, y está también con su propio altar. De tal manera que si uno quisiera celebrar la Eucaristía solamente dedicándose a San Prudencio, el patrono de la diócesis de Tarazona, utilizaría su propio altar. A finales de este mes, cuando finalice la restauración, el retablo será montado en su lugar original, la Capilla de los Pérez Calvillo. La Capilla de los Pérez Calvillo, que fueron don Fernando, el cardenal secretario del Papa Luna, su hermano Pedro Pérez Calvillo, que fue obispo de Tarazona, también fue don Fernando, pero estuvo muchos más años de obispo don Pedro. Que fueron los que donaron el retablo, que es de un gótico internacional, y después el don Fernando construyó unos sepulcros góticos de alabastro que han sido restaurados también. Sobre la inauguración de la catedral, el obispo de Tarazona comenta que sí la habrá, pero no se sabe todavía cuándo. Bueno, la inauguración fue como un compromiso que asumimos con el gobierno de Aragón, y creo que es importante. Hemos hecho, diríamos, una apertura, especialmente fue el día del miércoles santo, con la bendición, consacración del altar, y bueno, después el día de domingo de Pascua. Ha sido, diríamos, pues la apertura, han sido unas inauguraciones, pero en pequeño, diríamos, a nivel un poco, a nivel eclesiástico, a nivel, digamos, de catedral, de aspecto religioso. Pero no ha habido una inauguración oficial, a nivel, diríamos, de civil, del gobierno, de instituciones que han colaborado con nosotros. Yo creo que, yo me siento en la necesidad de tener un encuentro con todas estas instituciones, sea políticas, institucionales, como también instituciones particulares o de organismos, para agradecer públicamente la colaboración que han prestado durante tantos años a la catedral. Sí, habíamos pensado un momento que podría ser después de las elecciones, ahora encontramos un poco de dificultad, ¿no? Pero es una preocupación que tenemos porque, como digo, pues siento la necesidad de hacer un gesto de agradecimiento, ¿no? Porque lo siento así. Por lo tanto, no les puedo decir una fecha, pero sí les puedo asegurar que la intención nuestra es de tener un gesto de apertura. El cómo, cuándo, lo tendremos que ver, ¿no? Porque, bueno, pues han sido las elecciones, yo pensaba que a lo mejor podría ser después de las elecciones, pero estoy encontrando un poco de dificultad de entendimiento, ¿no? Y yo quiero que sea un acto en el cual todas las fuerzas de todos los partidos puedan estar presentes, ¿no? Sea de un partido como de otro, como del centro, como todos, ¿no? Que hay una presencia de, diríamos, institucional, pero al mismo tiempo de comunión de los diversos organismos. Y luego yo también quiero tener un gesto pues hacia las cajas, instituciones, que han colaborado con gran generosidad. Por lo tanto, yo quisiera que fuese un acto verdaderamente de comunión, de colaboración de todas las instituciones. En estos momentos también se restauran otros bienes muebles de la catedral, como el sagrario barroco de la capilla de San Andrés o el fascistol del coro que data del siglo XVI. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!